El Carnaval para Jardinero 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 ¡Suscríbete! 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 Si quiero un poco más y ponme el corazón Me harás mil pedazos, piérelo No puedo lo mejor, ni tu ni tu acción No tengo más partido que mi amor Si me hago de vivir, tú no me harás perder Será siempre mi nena todo el sol Si quiero un poco más y ponme el corazón Si quiero un poco más y ponme el corazón Si quer un poco más y ponme el corazón Si queremos más y ponme el corazón Usando la frontera que encontré con él, el pico encerrado, pero no me cayó bien Me dijo bien con que te espero, no te llegara, no te vayas, me da ya Me dijo con certeza que no es más emoción, que romperlo, sobrero, disparar un año Salta la vida, disminente, forma malada, suerte, 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 suerte El pico, ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven